Sin nosotras no hay carnaval Va surfeando los vientos y el destino Haciendo conexiones en el camino Noche de abrazos grandes y agradecidos Que nos llenan el alma, no todo está perdido Mi pecho enciende, voces dormidas La hoguera ardiente Luna carnavalera te sigo siempre Y es un placer volver en cada peligro Encuentro en tu mirada luz infinita El cambio siempre llega desde adentro Siempre inconsciente Jama dormida Carnaval se enciende Lo que digan, lo que digan, aunque digan Lo que digan Vuelve la burla inconsciente No le importa el que dirán Llega tirando poderes Y desata un huracán Gritando en el silencio La verdad que hay que escuchar Remendada medio herida Y sin dar un paso atrás Vuelve suspirando versos De la luna enamorada Heredera de las brujas Somos una manada Y si te dijeron que esta Es una murga locada Esto es por vivir así Soñando 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 Soñando